y qué tal estás en tutor yo te voy a enseñar cómo hacer este vídeo que ves aquí paso a paso así que comenzamos acá abajo en la descripción te voy a dejar esta carpeta en la cual tendremos el modelado que ya está hecha la animación en diferentes formatos acá estarán los mapas para dar relieve tanto al arma como al personaje acá estarán las texturas así mismo para el arma y el personaje entonces lo primero que hacemos es escoger uno de los formatos yo escojo fbx aquí tenemos tres archivos cada archivo es una animación entonces la arrastramos hacia 3d max la centramos si pueden ver la animación en esta parte de aquí golpea apunta y ya entonces ahora lo que vamos a hacer es ejecutar un script este script me encontré un código en internet lo puse en un txt y le cambié la extensión ams entonces este script que le puse script tutor les voy a poner acá así mismo acá abajo en la descripción ponemos open aquí seleccionamos el rango lo que queremos exportar acá abajo seleccionamos la geometría y acá abajo seleccionamos el lugar yo voy a crear una carpeta y le voy a poner secuencia entonces en la carpeta de secuencia ponemos aceptar y exportar ponemos exportar y después ponemos skin y comenzamos a exportar 4x4 vemos que ya está creada la carpeta secuencia con la secuencia en extensión object ejecutamos nuestro after effect y creamos una nueva composición aceptar creamos un nuevo sólido y buscamos el elemento 3d de video copiloto vamos a escenas ponemos file impultar secuencia y si se acuerdan la guarden en el escritorio y seleccionamos el primer archivo y aquí tenemos ya exportada la secuencia y aquí tenemos la animación aquí está desde donde va a empezar la animación y acá donde va a terminar aquí tenemos aquí se muestra toda la animación que comienza desde 1 hasta 100 para texturizar nos metemos en la carpeta perdón en la carpeta soldado que yo les dejé aquí tenemos las texturas esta es la textura del arma y esta la de el personaje vamos a la del personaje seleccionado la del personaje esta la arrastramos a diffuse de la misma manera a especular asimismo seleccionado la del arma seleccionamos acá la textura y la arrastramos a diffuse la arrastramos a especular y listo para dar el relieve nos metemos a normal map y seleccionamos el relieve como está seleccionado la del arma esta la arrastramos a normal pump seleccionamos la de el personaje y el relieve del personaje le hacemos zoom le hacemos zoom alarma seleccionamos el alarma si le apagamos se dan cuenta que solo está la imagen encima pero al aprenderle normal boom le da el relieve se dan cuenta 0 y ahí va asimismo le aumentamos le aumentamos un poquito la de personaje y ok bien si nos damos cuenta esta animación dura muy poco da un tipo codazo y apunta y ahí repite otra vez entonces nos vamos a escena y seleccionado todo vamos a poner la velocidad aquí está la velocidad le bajamos un chance 71 vamos probando que tal queda voy a bajarle la calidad creo que está bien creo que 4 segundos son suficientes para mostrarle este tutorial separamos separamos esa parte haciendo clic derecho y separar contorno de trabajo estos 4 segundos son los que vamos a trabajar vamos a crear una nueva cámara aceptar vamos al sólido inicial que de una vez le vamos a poner un nombre le vamos a poner soldado y entorno ay perdón soldado soldado y entorno a este vamos a configurar de nuevo vamos a añadirle el entorno que tengo metropolitano nos vamos casi al último que están tipo ciudades y vamos a elegir una una no muy grande una más pequeña vamos a elegir vamos a elegir esta ah no perdón y este va en el 2 el grupo número 2 excelente ahora si vamos a mover el grupo 2 hacia los pies del soldadito creo que ahí está vamos a escena de nuevo y a este a esta composición de edificios le aumentamos la escala le ponemos unos 300 a ver que tal nos salta pongámosle unos 700 ya aplastamos la letra así y comenzamos a buscarlo a nuestro soldadito espero que nuestro soldadito no haya quedado por la mitad bueno vamos a buscarlo como está en el grupo 1 ya lo vi aquí está nuestro soldadito a nuestro soldadito le vamos a bajar la escala en particle look y bajamos la escala vamos con la cámara acercarnos un poco más vamos a moverlo en la opción de acá arriba voy a mover en x porque me parece que está flotando en el aire en xx wow me pasé un poquito más ya vamos a girarlo vamos a girarlo también a poner una rotación en el eje y exacto bueno ahí está nuestro soldadito bueno aquí tenemos la composición ahora le vamos a poner detalles para eso vamos a hacer un nuevo sólido y vamos a coger de los ajustes preestablecidos de animación en trapcode particular en el cual vamos a buscar acá es el último que dice t2 star star flight creo que así se pronuncia ponemos aquí y vemos como esto le va a dar unas partículas que corren por el aire también en la parte haciendo clic en soldado y atorno en la parte de de render de acá abajo podremos encontrar ambient occlusion y al hacer clic aquí le les aplica sombras en este caso le aplicaría una sombra en la parte de aquí pero no le activo porque no me jala tanto la ram ahora vamos a dar ese giro a la cámara para eso nos metemos en las opciones de cámara y al principio nos ponemos en punto de interés posición y orientación nos acercamos donde queremos que inicie creo que la animación que hice creo que estaba algo así algo así mismo creo que estaba entonces bien quiero que a los dos segundos ya esté cerca una especie de giro dispararía dispararía pero en la parte de acá al final tenemos que poner a la otra persona entonces quedamos aquí mismo vamos a ver vamos a ver vamos a ver vamos a ver a mí me parece que está bien bien yo tenía este vídeo el cual lo utilice para hacer mi composición entonces para eso lo voy a importar a a after effect tú si quieres hacer lo mismo puedes también buscarte en chrome y hacerlo vamos a buscar el plugin key que es de react-tient vamos a mejorar estas partes y recortamos ojo que esto del croma estoy haciendo una nueva composición esta de acá ni la toco y yo no tengo una cámara tan buena por eso es que el vídeo sale pixelado así tal vez algún día me guste una cámara tan buena por eso es que el vídeo sale pixelado así tal vez algún pero para dar el ejemplo si sirve bien voy a llevar esta composición acá aquí está entonces lo que hago es ponerle en 3d y se me desaparece es aconsejable poner en dos vistas dos vistas entonces ahí acá podemos saber dónde está la imagen y para cuadrarla en la cámara en la cámara ya podemos estar muy atrás en la cámara ya podemos estar muy atrás también hay que girarla exacto entonces ahí ya va apareciendo en la cámara y la tenemos justo aquí y la tenemos justo aquí y la tenemos justo aquí no perdón la imagen tendría la la imagen tendría la el vídeo que pusimos con croma tendría que conseguir con el vídeo ahí vamos viendo que va girando va girando y tiene que estar el jugador parado ahí exacto aquí está ponemos en una vista vamos a vamos a vamos a cámara ahora vamos a cámara y la cámara la modificamos grabamos grabamos los fotogramas aquí y tenemos y acercamos la cámara lo máximo a este personaje si quisiéramos dar sombra a él tendríamos que regresar acá crear un nuevo sólido de color negro aceptar y le vamos cuadrando ya creo que aquí está demasiado entonces logramos chau exacto exacto entonces lo que hacemos es modificar la máscara ahí y la opacidad de la muchacha ahí volvemos volvemos y algo está fallando creo que está muy aprecio si está mucho la opacidad entonces le bajamos un poco más y y y y y y y y y pero que se vea de mejor manera creo que ahí está lo más convincente y poquito más exacto entonces tendríamos que después de dar el giro de la cámara se acerca a ello Ahora lo que vamos a hacer también es Un nuevo sólido El cual le vamos a aplicar el efecto de Optical En este efecto Modificamos y buscamos Un color Hay un naranja Yo utilicé este de aquí Lo que recuerdo Lo ponemos en transparente Listo Adelantamos el video hasta que El Dispare Puede ser Aquí Algo está fallando aquí Ahí dispara Y ya está. ya creo que ahí está un momento de descanso gira y la cámara se acerca y entonces ahora lo que vamos a hacer es modificar la posición de óptica por eso le activamos este relojito y gira, arma y el x para le va a poner justo aquí lanzamos unos frames y hacemos un restaurante y vamos viendo como va quedando a ver poses la mano poses la mano poses la mano vamos un poquito más acá el robot alza la mano y pa poses la mano si gira creo que aquí tiene otro fray por acá es que hay aquí entonces dispara y comienza a girar la cámara eso es lo que hice en el video que tengo aquí le vamos a ampliar un poco más el brillo regresamos cero 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 y veamos como quedan Hasta ahora va quedando muy bien Creo que la cámara se acerca Creo que va a durar 6 segundos Entonces eso le separamos Bien lo que voy a hacer ahora es ir a Acá donde están todos los elementos 3D Ir al plugin Y vamos abajo a A render y de aquí en environment Entonces lo vamos a activar Y esto nos va a dar el fondo Así mismo le podemos girar Así mismo también podemos reemplazar por una imagen que tengamos nosotros Pero me parece mejor así porque igual le voy a dar un desenfoque que no se va a notar Para dar ese desenfoque nos ponemos en la cámara También nos ponemos en profundidad de campo Y le activamos Si se dan cuenta que desenfoca todo Entonces tratamos de buscar Donde está la distancia del enfoque Generalmente ya les pone 700 y que se empieza a acercar Un poquito más 300 Ponemos en completo Para ver mejor Ahí creo que se va acercando O ya se pasó Ahí vemos que está enfocado a la parte de aquí Aumentamos el desenfoque Lo que está atrás es el desenfoque y él está más claro Entonces esto de aquí le animamos Vamos viendo Se acerca la cámara Y ven que está desenfocado de nuevo Pues así mismo buscamos de nuevo el enfoque Ahí creo que es unos 200 Vamos a ver 250 Sí, por ahí es Ahí está enfocado de nuevo Ahí está enfocado de nuevo Vamos a lo que gira la cámara Ahí sí lo enfocamos de nuevo Como ven el desenfoque consume bastantes recursos Entonces Entonces Hasta Hasta acabar lo demás Le desactivamos Ahora como detalles finales Vamos a A toda la composición A mandarla a otra composición Podríamos Aplicarle Aplicarle A uno de los elementos que Escribamos Justo Que es De Magic Puget Look Aquí encontramos Aspectos de cine Colores Que nos dan aspectos de cine Este como Matrix Muy bueno La verdad Y Lo vamos a Aplicarle Lo vamos a Aplicarle Pero generalmente Aquí Nos controles Un metro Lente Y Este Y Este Ponemos Aplicarle Para que Que Vivo Y Ponemos Uso Este Y Uso Este De acá Este De aquí Lo que hace Es deseenfocarlo ojo que no es de profundidad sino entre los bordes este de aca lo que hace a si mismo es obcurecer y ponemos finalizar también podríamos ponerle un efecto de niveles para dar mas color y asimismo ponerle otro solido para ponerle ópticas clarares y dar un efecto de bestella podemos escoger el que llamarnos placa este lo que es transparente y animamos animamos esto y se ve que va rotando junto con la composición ya hecho esto renderizaríamos si no sabes como renderizar pues se pone en composición añadir a la cola de procesamiento ponemos aquí salida de pérdida y ponemos el formato aquí tenemos los formatos para la composición en el caso que haya sonido ponemos en salida de audio aceptar aquí recién configuramos el formato que le queremos dar y aquí ponemos en que carpeta queremos que salga y también configuramos el nombre y ponemos procesar espero que te haya servido este tutorial en la parte de abajo pon tus comentarios y no te olvides de pedir tus tutoriales de After Effects, Photoshop, SketchUp, Sony Vegas y nos vemos en la parte de abajo en la parte de abajo la imagen de la imagen encarceleró con la imagen y ahí se ve se ve Gracias.